Hola, ¿qué tal? Si tú siempre has querido aprender a disfrutar una taza de café, a catarlo, a degustarlo, para poder presumir con tus amigos qué tan conocedor eres de un café, bueno, este video es para ti. Pero antes déjame contarte una cosa. Ayer tuve la oportunidad de ir a una cafetería a degustar un café de Etiopía, muy rico, y reflexioné en lo siguiente. A veces no es lo más importante aprender a identificar sabores, sino comprender de dónde provienen estos y por qué terminaron en nuestra taza de café que tanto nos gusta. Mi nombre es Adán Gutiérrez y este es el primer video pequeño para poder, muy cortito, para que tengas tiempo de verlo rápidamente y donde vas a ir comprendiendo de dónde provienen los diferentes sabores de una taza de café. Dije recomendación y es causa, la primera causa que hace que una taza de café sepa a algo en especial. Y es que en muchas ocasiones escuchamos que el café va a saber a una determinada cosa por la altura o también por el origen, a veces que los cafés de Colombia que son muy dulces, muy intensos, o en México, yo he escuchado que decimos el café de Veracruz son muy ácidos y por eso prefiero a veces los cafés de chapas, ¿no? A veces escuchamos ese tipo de expresiones. Es muy importante empezar a desmenuzar este tipo de cosas que pueden llegar a confundir al consumidor y a malinformar, sobre todo. Así que por eso estamos aquí, para ir aprendiendo poco a poco y por eso este primer video. La primera causa que hace que un café tenga un sabor en particular es por lo siguiente. Tenemos que responder una pregunta muy curiosa que dice, ¿Por qué el café sabe a café? Y la respuesta nos va a llevar a esa primera causa. Cuando el arbusto se encuentra en la comunidad, en la parcela o en la finca, como le queramos llamar, empieza a tomar el agua y el bióxido de carbono y lo convierte en azúcares, a través de un proceso que se llama fotosíntesis y que llegamos a ver en la escuela. Este proceso de fotosíntesis es muy importante porque a partir de esto el arbusto va a crear su alimento. Con ayuda de los minerales que se encuentran en la tierra, metaboliza estos azúcares para convertirlos en alimento. Alimento que el arbusto va a mandar hacia la planta de café para fortalecerla, en general, para el crecimiento, o también para fines de germinación almacenando este alimento en la semilla. Es aquí donde el productor interrumpe este proceso para poderla procesar, el tostador para tostarla, el barista para extraerlo y tú para que lo puedas degustar o probar. Entonces, lo que estamos probando son sabores que provienen de algo que a mí me gusta llamarlo, y lo voy a escribir para que no se nos olvide, terruño, terruño. Y lo escribo un poquito chueco para que también lo puedan ahí dirigir su mirada y lo puedan capturar, capturar, terruño. Y me gusta mucho esta palabra porque involucra muchas cosas. Otros escucho que le llaman origen. A mí no me gusta porque origen es nada más referirte al estado o al país de donde proviene el café. Y terruño involucra varias cosas. Por ejemplo, la primera, el origen justamente. La otra es la variedad. Y una más que voy a mencionar, pues es la... ¿Qué podría ser? El microclima. El microclima también es muy importante. Entonces, microclima o clima en general. Ya después en otros videos podemos hablar sobre las diferencias entre microclima y clima. Entonces, lo que tú estás probando en un café, o puedes probar en un café, es los factores de terruño. Entonces, esta es la primera razón de... o la primera causa de por qué un café puede saber a algo en especial y el café de Etiopía que yo probé ayer, que te mencionaba al inicio de este video, justamente me supo a eso, a una sensación de una acidez media alta, muy brillante, cítrica. Yo he escuchado que en algunos empaques de café le ponen notas a moras, a frutas del bosque y otros a pay de limón. Es una acidez muy particular y siempre he notado que es una característica sensorial clásica de los sabores de Etiopía lavados y que siempre he pensado que son sabores de terruño, muy interesantes y que justamente hacen que ese café sepa particularmente a estas notas que les acabo de describir. Bueno, esto es todo por ahora. Mañana o en los siguientes días voy a hablar de otra causa muy importante, muy interesante, que es la fermentación. A veces vamos a probar cafés que no nos van a saber casi a los factores de terruño, sino más a este tema muy interesante que es la fermentación. Así que nos vemos en otro video. Ayúdame suscribiéndote. Sígueme en las redes sociales que te dejo aquí en la pantalla para que puedas estar al tanto de todas las cosas que estoy compartiendo de café aquí en Pólvora TV y puedas estar con nosotros aprendiendo de esto que nos encanta y que estoy seguro que a ti también, por eso estás en este video, que es café. Y recuerda, muerte al café falso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!